El pasado 24 de junio, la alfombra roja de los premios Grandesa Hispana en el Teatro Centenario Coyoacán se vio envuelto en un escándalo protagonizado por el actor Eduardo Yañez y la reportera Patricia Cuevas. La tensión estalló cuando la mujer abordó a Yañez con una pregunta sobre su posible conversión al cristianismo, lo que desató una reacción inesperada del actor. Durante el desfile de luminarias, Patricia Cuevas preguntó a Yañez sobre su presencia en una iglesia, a lo que el actor respondió arrebatándole su celular y guardándola en su bolsillo. La reportera, indignada por el comportamiento del actor, solicitó la intervención de una patrulla y posteriormente acudió al Ministerio Público para levantar una denuncia. Eduardo Yañez no tardó en responder y en declaraciones posteriores afirmó que ya había tenido problemas previos con la reportera, calificándola de agresiva. Sin embargo, reconoció que se había equivocado y que estaría dispuesto a presentarse ante las autoridades si fuera necesario. El 19 de julio, Patricia Cuevas acudió a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México y compartió los avances del caso, asegurando que las autoridades están llevando a cabo las investigaciones y que va a seguir hasta las últimas consecuencias para sentar un precedente contra las agresiones a periodistas. Sobre esto comentaba, En una entrevista, Yañez explicó que tomó el celular de la reportera porque sintió que lo estaban picando por la espalda, reconociendo su error y lamentó que el incidente hubiera eclipsado el evento que rendía homenaje al productor Nicandro Díaz.